de nueva cuenta hola un gusto seguimos con esta serie de videitos cortos en los que estamos analizando las fisiopatías causadas por falta o exceso de los minerales con que se nutren nuestras plantas haciendo el recuento ya vimos el nitrógeno el fósforo el potasio el azufre y ahora hablaremos del hierro o fierro definitivamente no vamos a entrar en la polémica lingüística sobre si es correcto decir hierro o fierro dado que existen varios contextos y coloquialmente tiene diversas acepciones y diversas aplicaciones esto del fierro y del hierro podemos decir el que a hierro mata hierro muere no decimos el que fierro mata fierro muere pero en fin estas palabras pues hay que entenderlas en su contexto no quizá lo abordaremos en otro punto dado que aún en la misma nomenclatura química encontramos ambigüedades por ejemplo muchos de los libros de química que se utilizan aquí en la universidad pues esta parte académica utilizan hierro para referirse al elemento químico fe por así decirlo sin embargo cuando se empieza a desarrollar la nomenclatura de los diferentes componentes que tienen fierro pues nos encontramos con el caso por ejemplo del sulfato ferroso o del sulfato férrico pero no encontramos un sulfato erroso o errico pero en fin sin ahondar más quedemos a que nos referimos al fierro pues como elemento yo creo que esto es lo que a todos más nos conviene bueno más allá de este pequeño comentario y que agradezco que escuchen mis comentarios pues a nuestra planta efectivamente no le importa si es con f o con h al final para ella es de vital importancia porque este elemento está involucrado en diversas síntesis metabólicas proporciona a la planta su color verde característico así que una deficiencia de fierro en lo primero que se va a traducir es en un amarillentamiento o clorosis de las hojas esto pues también va a dar como resultado una disminución de la capacidad fotosintética y por ende una disminución de azúcares de aminoácidos y finalmente se verá mermado su potencial productivo de hecho el fierro está involucrado en la fijación del nitrógeno ayuda a que el nitrógeno encuentre su lugar dentro de nuestra planta está involucrado en el sistema fitocromo es decir está relacionado en cómo la planta va a utilizar o sintetizar la luz así como también está involucrado en la síntesis enzimática de la lignina la lignina es un carbohidrato complejo que compone la fibra de nuestra planta lignina y celulosa que evidentemente le van a dar su complexión a nuestra planta no van a formar toda su estructura así que pues como decíamos en un déficit leve como primer síntoma vamos a ver un cambio de color en las hojas jóvenes que se puede confundir con una falta de azufre pero a diferencia de este síntoma de falta de azufre donde vemos un decoloramiento parejo por así decirlo dentro de toda la superficie de nuestra hoja aquí en esta falta de fierro lo vamos a ver en el área intervenal es decir entre las nervaduras de nuestra planta aquí tenemos nuestra nervadura principal nuestras nervaduras secundarias entonces en este espacio intervenal central por así decirlo es donde vamos a ver este cambio de color este es un síntoma muy típico que se llama clorosis férrica por lo regular está asociado con el cambio de temperatura o sea la falta de fierro vemos que se presenta más cuando la temperatura se eleva de hecho pues esto se presenta justo cuando cambia el clima de invierno a verano y esto nos indica que realmente la planta está aumentando su tasa respiratoria recuerden que uno de los refuerzos nutricionales que recomendamos es la adición de un poco más de fierro en esta época aún sin ver el síntoma pero si aparece pues evidentemente con mayor razón uno de los factores que intervienen directamente en la absorción del fierro es el ph recuerdan ya hablamos sobre el ph y por ahí pusimos una tablita de absorción con respecto a los valores de ph y hay que tener mucho cuidado en este sentido dado que una solución nutritiva correcta pues debe de oscilar entre un ph 5.5 y 6.5 puesto que si no controlamos este valor y de repente nuestro ph se eleva a un 7 7.5 va a disminuir la disociación del fierro y pues de poco servirá el hierro que le adicionemos a nuestra solución nutritiva no si no tiene un ph correcto aunque le pongamos todo el hierro del planeta pues difícilmente lo va a poder absorber claro antes la vamos a quemar verdad pero bueno eso es otra cosa de hecho les comento algo muy curioso cuando una planta de fresa presenta un déficit moderado de fierro hemos observado que en la raíz se empiezan a concentrar algunos ácidos orgánicos ya hablamos de los ácidos orgánicos que tienen sus anillos de carbono como el vinagre o como el ácido cítrico en fin claro en nuestra planta no son estos pero si son otros como pues algunos algunos maleatos que finalmente van a convertirse en ácidos ascórbicos o ácidos cítricos no esto con el intento que está haciendo nuestra planta para expelerlo por la raíz y modificar localmente el ph dado que pues con esta elevación de ph va a mejorar la disponibilidad del fierro esta es una estrategia de la planta para que si efectivamente hay un ácido férrico pueda asimilarlo de mejor manera bueno en fin de lo que uno se viene enterando o no que es muy interesante esto como la planta tiene sus mecanismos aún para modificar el medio pero bueno esto de que la planta empieza a concentrar estos ácidos orgánicos bueno lo vemos con un déficit pues moderado y ya con un déficit grave vamos a observar cómo la planta pues se va detrimentando y una vez que el tejido de los bordes de la hoja empiezan a necroxarse es difícil que podamos recuperarla dado que en este punto ya no sólo es la falta de fierro o de hierro sino que ha sido severamente dañado su sistema de producción enzimática por ende va a tener una muy mala producción de frutos tanto en calidad como en y también se va a ver dañado ya su sistema fitocromático o sea de este sistema para absorber la luz los realmente en este punto si queremos recuperar a nuestra planta es necesario bajarle la temperatura bajar la luminosidad controlarle bien su humedad relativa hacerle un balance cuidadosamente pues preciso de su nutrición y requiere muchos cuidados no y tristemente pues volvemos al esquema del costo-beneficio en lo particular este parámetro me es difícil de adoptar porque evidentemente pues a mí me gustaría salvar a cualquier planta pero pues objetivamente hay que ponderar y sobre todo hay que ponderar el bolsillo del productor en fin por el otro lado hablando de un exceso leve de hierro o de fierro de manera natural es decir en un suelo agrícola es poco factible que haya más fierro del que la planta puede consumir de hecho es infinitamente más común enfrentarnos a las deficiencias de fierro en el suelo agrícola porque aunque es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre pues las moléculas que por lo regular son óxidos ferrosos y férricos son poco disponibles para la planta y en hidroponia pues hemos puesto hasta 10 partes por millón es decir el doble de lo recomendado y hemos observado que la planta empieza a presentar síntomas leves parecidos a un exceso de nitrógeno crecimiento normal en las hojas una mayor sensibilidad a diversos patógenos hojas más grandes más consistentes y en un exceso grave de fierro realmente a manera experimental se ha observado que con 20 partes por millón o sea cuatro veces más de lo recomendado se ha observado que la planta expresa manchas concéntricas parecidas al daño que causan algunas bacterias lo que se denominan como pecas bacterianas pero en realidad pues no es la bacteria sino es una acumulación localizada de fierro y esta acumulación es tal en el tejido que termina hiper oxidando estas áreas y finalmente quemando las necroxando las y claro con este exceso grave de fierro pues ya saben lo que pasa no como con todo exceso pues efectivamente regresamos a la cuestión de la presión osmótica en la raíz pero además les voy a comentar se ve una merma brutal en el bolsillo dado que los que el atos de hierro o el que el ato de hierro que es con lo que corregimos de manera rápida las deficiencias de fierro y con lo que jugamos un poco pues no es caro pero también les voy a decir que no es barato así que un exceso de fierro también puede representar pues una merma considerable en el bolsillo y esperando pues que esta información sea de utilidad y haya quedado claro la incidencia que tiene el fierro en nuestra planta pues ya sabes para cualquier duda con gusto y de verdad con mucho gusto aquí seguimos y en nuestro próximo vídeo vamos a ver lo respectivo al calcio esperamos como siempre no aburrirte y nos vemos en el próximo vídeo